... Buenos días, las 11 de la mañana y haberos perdido el amanecer que hemos disfrutado hoy, no tiene... es para echaros una bronca. Los retrato todos, con mi tablet, están todos los amaneceres en esa página que se llama El Tomavistas de Santander, porque El Tomavistas es improvisación total, o sea, yo salgo de casa y no sé qué es ni a dónde voy a ir, pero, bueno, todos los días encuentro imágenes preciosas. Suelo venir a menudo, ¿eh?, siempre que puedo. Pues disfruto de estos momentos que paso aquí y, desde luego, es un, como he dicho, es un privilegio esto que tenemos aquí. Pues ahora en este momento, bueno, he traído este libro de, ¿quién lo diría?, de Eloy Sánchez de Rosillo, y suelo venir aquí a leer y a disfrutar un poco de la lectura y del paisaje. Os voy a enseñar algunas de las fotos. Vamos a ver a este, como no nos conoce ahora, con la mascarilla. Estos son jargos, estos son los que me han regalado hace un rato, fresquitos. Y ayer han empezado a entrar ya los bocartes del Cantábrico. Estos son como boquerones. El boquerón, que aquí se llama bocarte. Bocarte, ¿no? Muy buenas. Unos bocartitos por aquí. Venir a Santander y no tomar unas rabas, pues verdaderamente no has hecho la visita suficiente. La Magdalena es un sitio maravilloso que recuperamos hace unos años para disfrute de los santanderinos, porque primero no se podía, y es un sitio maravilloso. Lo mismo para venir de todas las edades. La gente está deseando salir. Viene usted un sábado y un domingo, nosotros tenemos cola para sentarse. Javi. Carlos, ¿dónde vas a meterle? ¿Adentro o aquí, fuera? Yo creo que afuera, ¿no? Mejor fuera. Yo creo que mejor fuera, porque van a querer estar al sol. Que me dejan entrar en el comedor, que se queden ahí a comer. ¿Mejor? Al sol igual. Mejor al sol, sí, sí, sí. Nosotros, como ya sabéis, aquí en Santander, el aperitivo tiene que llevar siempre rabas, porque es lo clásico de Santander, lo típico de Santander. Con una buena cañita, ¿verdad que sí? Un día como el de hoy, fenomenal. Ustedes se cuentan que esto es el primer sitio turístico de Santander. Por la Magdalena. Por la Magdalena. No hay santanderino que no haya venido en algún momento de su vida a la Magdalena. Como guía de turismo, la base fundamental es transmitir el amor, la pasión que tú tienes por el lugar en el que habitas, transmitírselo al visitante. Pues hemos bajado del Palacio de la Magdalena y es como si volviéramos otra vez a tomar el camino de Reina Victoria y antes nos encontramos la carta de presentación de Santander, el sardinero. A la gente le sorprende todo y sobre todo pensar que este espacio durante muchísimo tiempo ha sido una propiedad privada y que el rey de España, Alfonso XIII, pasaba aquí sus veranos, disfrutando del entorno y disfrutando de todo lo que tenemos alrededor. Yo creo que este, la vista hacia la isla de Mouro, yo creo que es la más fotogénica. Después está la fachada del palacio, que también, pues bueno, también tiene su encanto, la fachada principal. Se va haciendo montones y se va alternando un poco esto con lo que es la siega y la poda. Es gratificante el ver muchas veces que haces cosas con plantar y eso y pasas con el coche y dices, eso lo planteo yo. Entonces, bien. Pues estoy haciendo una figura humana con la mierda del coronavirus como le ataca, vamos, más o menos. Esto se supone que es el virus, a mi manera. O sea, la cara es un ser humano. Sí. ¿Y el virus está dónde? A la boca le va, directamente, para adentro. Esta era una malformación que tenía aquí y así mismo he subido la cara. Una especie de verruga o una herida, algo que tenía aquí. Cuando nació Nada, en el 85, daba yo clases en Palma, Mallorca. Esto es mi paraíso. O sea, hago nado, hago gimnasia, juego al tenis. Yo lo bueno que tengo es que no, tengo muy pocas pulsaciones, no me mato. Ahora haré unas flexiones ahí con dos dedos y con un puño. Bueno, esto lo suelo hacer diez veces, diez veces normalmente. Luego utilizo los árboles también, para hacer un poco de taipin. Abrazo, suelo hacer este. Cuanto más gire uno, mejor pegas. Ya conocemos los trucos de los vientos, porque sabemos que hoy hay nordeste. Digo, ¿dónde vamos a la Magdalena? Porque aquí no pega el viento. Hemos traído un poco de queso para empezar con un poquito de vino. Luego tenemos dos pollitos asados. Y luego los compañeros que vienen luego, pues, traerán un poquitín de picoteo también para acompañar. La mentalidad de la gente aquí es de cuidar mucho la ciudad. La verdad que si la gente aquí, por conservar y por cuidar, mantener las instalaciones, la gente se preocupa por ello. Hija, y haciendo de abuela, aquí estamos. Cuando salen a las tres del colegio, a las dos y media, pues, como están toda la jornada laboral con la mascarilla, pues, me gusta que vengan haciendo bueno a tomar el sol. Como es un día de diario, no está masificado, porque aquí venía un sábado, un domingo, está muy lleno. Entonces, hoy, que es día de diario, pues, vamos a aprovecharlo.